Aixa nos comentaba que por momentos se le caían las lágrimas por todo lo que pasaba por su mente y lo que se jugaba. ¿Pasó algo similar contigo también? Sí, en verdad ya desde el punto 23 literal se me estaban saliendo las lágrimas porque es un sueño que lo tenía desde hace tiempo. Llevo 10 años aquí en Alianza y gracias a Dios se cumplió el día de hoy. Puedo gritar que soy campeona nacional con el equipo de mis amores y esto se lo debo a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos que nunca me dejaron caer. Que confiaron en mí para apoyarme y dejar el nombre de Alianza arriba y que desde hoy en adelante estamos haciendo historia. Mi vida, de verdad gracias a Carlos porque Carlos me enseñó a amar a este equipo. Literal es una persona que simboliza mucho para mí en mi carrera. Fue la primera persona que confió en mí. Este triunfo también se lo deducó a él en la familia Aparicio. Me enseñó a amar estos colores, me enseñó a saber que ser de Alianza si no se sufre no se goza. Entonces esto es Alianza y lo que grita la gente en verdad es alucinante y nada, muy contenta por el resultado de hoy.